DetectCovid es la apuesta tecnológica de la UPV para frenar el avance de la COVID-19. Controlar los aforos para evitar aglomeraciones y facilitar la trazabilidad en los casos de contagio son los objetivos de esta herramienta informática. La tecnología está basada en un algoritmo que, rastreando los teléfonos móviles que están conectados a la red Wi-Fi de la Universidad, ayuda a detectar a las personas que han estado próximas a un usuario contagiado. Como tenemos una red densa, podemos triangulizar en función de la señal que va arribando desde cada dispositivo a las antenas, podemos situar en cada instante de tiempo donde está ese dispositivo móvil. Esta información se guarda de forma encriptada para garantizar la privacidad de la gente y queda totalmente encriptada y codificada. Las autoridades sanitarias son las que, con esa información, deciden qué contactos son significativos y son ellas quienes adoptarán las medidas preventivas y asistenciales necesarias. A partir de esa información se podría hacer esa trazabilidad y conocer esa persona con quien está en contacto, pero en ningún caso la Universidad va a hacer ningún uso de esa información, a no ser que sea demandada por la Generalitat Valenciana. Estar conectados a la red Wi-Fi de la UPV y autorizar el tratamiento de nuestros datos a través de la Intranet son los dos únicos requisitos para colaborar en el seguimiento de la COVID-19 en nuestros campus. Prácticamente el 90% de la comunidad está conectada, se conecta a la UPV. Entonces, para garantir, encara que todo está encriptado y todo es seguro y se garantiza la privacidad, para cumplir los requisitos que se marquen también desde Protección de Edades, se demana este requisito de autorización. La herramienta ha sido desarrollada en el marco de la Cátedra de Inteligencia Artificial de la UPV, que se firmará próximamente con la Consejería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. El objetivo de esta cátedra es fundamentalmente resolver problemas reales. Y este es un problema que gracias a la tecnología podemos resolver y nos permite dar una solución muy eficiente a una situación realmente compleja. La tecnología desarrollada por la Universitat Politècnica de València será implantada también próximamente en todos los campus del resto de universidades públicas valencianas.